El IBEX 35 sube media jornada a un 0,3% y mira ya a los 10.100 puntos. Los protagonistas de la jornada son Melea Hotels que se dispara un 2,7% y también Mediaset que sube un 2,2% después de una mejora en la recomendación de los analistas de JP Morgan. En el otro lado de la tabla nos encontramos con la caída de Siemens Gamesa que pierde a media jornada un 2% y también Celnex que está retrocediendo un 0,9%. En el resto de bolsas europeas también hay subidas. Destaca el DAX 30 que sube un 0,8%, CAC 40 repunta un 0,7% y el Futsi hace lo propio subiendo un 0,3%. Habrá que estar atento a las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janelle Yellen y a ver cómo responden las bolsas en Estados Unidos.